Ya tenía yo ganas de empezar a hablar contigo Porque me he dado cuenta que he empezado a subir vídeos Que ha nacido este canal Y que no te he dicho nada Así que hoy te voy a contar cosas Cosas que quiero que nos ocurran juntas Cosas que pretendo con este canal ¿Por qué ves en todas las cabeceras? María Esteve Living Fortis Este año he cumplido 40 años Me parece una edad estupenda ¿Quiénes son las culpables de que nazca este canal? Mis amigas Tengo las mismas amigas que tenía hace 30 años Ellas empezaron a pedirme consejos Pensé en grabárselo en vídeo Y no tuviesen que depender de mí Y yo pienso Si a ellas les funciona A lo mejor también pueden funcionarte a ti Quiero compartir un montón de cosas contigo A lo largo de mi vida profesional He tenido la suerte inmensa De trabajar con buenos maquilladores Con buenos peluqueros Con buenos directores de arte Estilistas Y yo he sido siempre una esponjita Toda mi vida he ido con mi libretita Puntándolo todo Pero porque a mí me suscitaba muchísimo interés Entonces he ido aprendiendo Y he ido aplicando a mi vida Cosas que me han servido Y eso es lo que yo quiero compartir contigo Yo lo que quiero Es que tú Con tu vida normal Tus 200 millones de cosas que hacer Tú niño Tu ajetreo Tú tengas recursos Para poder arreglarte Poder sentirte un poquito mejor Y utilizarlo Cuando a ti te venga bien Aquí no se trata de que parezcamos modelos De lo que se trata Es de tener pequeños trucos Que te van sirviendo Que son fáciles Y que sean rapidísimos Y súper sencillos Que no te cuesten mucho trabajo Y que puedas hacer tú Cosmética natural Peinados Maquillaje Relajación Decoración Ejercicios Cosas divertidas que hacer con niños Como ves cosas muy variopintas Que creásemos una comunidad Me gustaría que este fuese un canal activo Donde yo pueda enseñarte cosas que sé Pero también poder aprender de ti Comunicarnos entre nosotras Y que a su vez le demos marcha y dinamismo al canal Porque sois bonitas Todas sois bonitas Y no, es que yo tengo Es que a mí me pasa Es que aquí Y es que hay Eres bonita Parte de ahí Y empieza a pensarlo Y no hay nada en el mundo Que te afecte Tanto como para que tú te achantes Hay veces además Que lo que tú piensas Que es feo en ti Y los demás Lo ven de manera diferente Así que Fuera complejos Quítate de ahí Es que yo no puedo Es que esas sombras Es que yo Es que la nariz No Tú puedes con eso y con todo Y esto Al viento Todo esto son técnicas Esto es una técnica de maquillaje Eso es técnica de cómo darle volumen al pelo Y cómo Dejártelo crecer sano Pero son tips que tú puedes aprender Y si puedes aplicarlos exactamente igual que yo Así que chicas Chicos Niñas Niños Abuelas Abuelos Vamos que nos vamos Si quieres estar informado Si quieres recibir las últimas novedades de los vídeos Suscríbete al canal Coméntalo Y dale al like Dale al like Que es la forma que yo tengo de saber que te gusta Y seguir trabajando por y para ti Allá vamos, eh Quédate conmigo ¿Dónde vas? Ahí Que estés mejor Así que nada más Que mandaros Como siempre Ese va pa' ti Pa' ti No, no No mires patrola Que es pa' ti